¿Cuántas veces debe comer un perro al día? Para todas aquellas personas que tienen o desean tener como mascota a un perro, deben saber que su cuidado es muy importante, ya que si no se cuidan correctamente podemos causarles enfermedades físicas e incluso psicológicas. Una de las cosas que las personas usualmente suelen pasar por alto son las comidas de los perros, y lo que la gran mayoría no sabe es que si no se cumple con la cantidad de veces que un can debe comer a diario, entonces le puede dar estreñimiento o dolor estomacal, en conjunto con el estrés ocasionado por la mala alimentación. Si deseas saber cuántas veces debe comer tu perro al día, te invitamos a que continúes viendo este video. Antes de comenzar queremos invitarte a que te suscribas en nuestro canal, así que encontrarás todo el tipo de contenido que desees disfrutar. No te olvides de activar la campanita de notificaciones y compartir el video con tus amigos. Ahora sí, ¡comencemos! Alimentación de un perro La buena alimentación de un perro está compuesta de varios factores, dentro de los cuales se pueden destacar las comidas sanas y balanceadas, las horas ideales para comer y además la cantidad de comida que se come diariamente. Todo en conjunto conforman una buena alimentación. La falla de alguna de ellas puede ocasionar algunas enfermedades gástricas e incluso malestar mental en el can. Por ello, para que tu perro esté sano, te explicamos cada una de ellas. ¿Cuántas veces debe comer tu perro? Esta es una de las preguntas más frecuentes que se suelen hacer las personas. Y es que básicamente esta varía un poco dependiendo de la raza del perro. Por ejemplo, si se trata de un can de raza grande, su estómago es grande. Pero si se trata de un can de raza pequeña, su estómago es pequeño. Tomando en cuenta esta condición, lo recomendable es que tu perro coma mínimo uno y máximo dos veces al día. Lo más recomendable es darle un solo plato de comida, pero que el mismo esté dividido en dos. ¿Cómo así? Se debe armar un plato de comida y dividirlo en dos partes iguales. Una para ser servida en horas de la mañana y otra para ser servida en la tarde. ¿Por qué? Porque los perros por naturaleza no suelen comer despacio, por lo cual comen rápido y no dejan que la comida les haga digestión. Por lo cual, en muchas ocasiones si se les sirve comida de más, ellos se comerán todo y esto provocará que coma demasiado y le dé estreñimiento en su estómago. Entonces, para evitar que esto suceda y que además no le dé hambre al final del día, la mejor opción es dividir el plato de comida en dos partes. ¿A qué hora se le deben servir las comidas? Realmente no hay una hora estipulada a la cual se le deba servir la comida a tu perro, ya que sucede algo similar como con los humanos. A pesar de que muchos saben que el desayuno es a las 7 de la mañana, el almuerzo al medio del día y la cena entre 7 y 8 de la noche, son muy pocos los que cumplen este horario. Lo que en verdad importa es no tener un sistema digestivo o que esté con un horario de alimentación desordenado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días se debe alimentar al perro a la misma hora. Por ejemplo, si hoy le dice de comer a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde, mañana debes hacer lo mismo. ¿Cómo mantenerle una buena alimentación? Esto es básicamente muy sencillo. La mayor parte de los alimentos cultivados naturalmente suelen tener un alto contenido de nutrientes. Por ejemplo, las frutas. No obstante, se debe eliminar completamente de las comidas con alto contenido en grasas o que tenga muchos azúcares. De igual manera, lo más recomendable es llevar tu mascota al veterinario y que sea él quien te diga cómo mantener una buena alimentación en tu perro. Esperamos que este video te haya sido de suficiente ayuda. Recuerda, si te ha gustado el contenido, regálanos un buen like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de cada vez que subamos nuevo contenido acá a nuestro canal. ¡Recoqueo! ¡Hasta la próxima!